Aquí comienza una nueva edición de Entrepedales. En los próximos 30 minutos vamos a mostrarte las mejores imágenes, clasificaciones y entrevistas de la séptima edición Vuelta Alpa Corral. Presentaremos en Sociedad a Jontas, lo nuevo de Cleta. Imágenes de lo que fue el campamento de Chicas Trek Villa Yardino. Lo que estás esperando. Cómo sigue el calendario de carreras en la provincia de Córdoba. Ya estás entre pedales. El pintoresco pueblo de Alpa Corral volvió a recibir al ciclismo de montaña con sus mejores ganas. Como viene sucediendo desde hace siete años, el evento que ha hecho famoso en el ambiente del ciclismo nacional a Alpa Corral volvió a recibir a pedalistas llegados desde todos los confines de la Argentina, poniendo particular énfasis en competidores de la provincia de Buenos Aires, San Luis, el sur de Córdoba, La Pampa, casi 600 bikers en la línea de largada, los que fueron acompañados por un numeroso público y que por supuesto inundó de bicicletas al pequeño y hermoso poblado. Jessica Cantelmi volvió a ganar en el circuito cerrado de Alpa Corral y Alfredo Lucero que venía de ganar en San José de la Dormida le pusieron su sello a la clasificación general. Ella de La Pampa, él de San Luis. Ambos se brindaron de lleno al espectáculo y la magia del MTB que pasó por calles, rutas de tierra, puestas empinadas, bajadas pronunciadas, parajes majestuosos en donde sentimos el primer frío del otoño cordobés, empalmes de asfalto, senderos, en fin, de todo. Para terminar, en la manga naranja que distingue a la fiscalización de voz y control del pedal con Oscar Calderón a la cabeza. La Vuelta Alpa Corral volvió a contar con la excelente organización del pergaminense Raúl Tocanini, con Fuji como esponso principal y con la participación de destacados corredores como Vanessa Roles de Villa de Rosario, Carolina Rosati de Santa Rosa de Calamuchita, Verónica Sánchez de Río Tercero, Solange Pereira de Santa Rosa de Calamuchita y María Soledad Zavid de la misma ciudad, Ana Moncau de Río Cuarto, María Inés Castro de San Antonio de Litín, María Roja de Río Tercero entre las damas y entre los varones podíamos encontrar por supuesto el ganador Alfredo Lucero de San Luis, Miguel Hidalgo también de San Luis, Pablo Maldonado de Brickman, Gastón Agüero de Villa del Dique, Mariano Monesterolo de San Francisco, Matías Veraudo de Río Cuarto, Juan Pablo Pereira de General Cabrera, Javier Camuso de Río Tercero, Patricio Ligozar de Villa Carlos Paz, Nicolás Ferreira de Corral de Bajo, en fin, Matías Prieto de Río Tercero por nombrar algunos, Guillermo Claucero de Río Tercero, Ariel García, el ganador de la 100 carreras seguidas, Chamiá Radiado, Juan Cuello de Oliva, Miguel Gota de Río Tercero, Lopardo Juan Pablo de Río Tercero, Roberto Berte de Río Cuarto, en fin, algunos, algunos de las tantas figuras que tuvo esta séptima edición de la Vuelta al Paco Rato. Breve pausa, y cuando regresemos vamos a ir con las clasificaciones de esta clásica carrera del calendario cordobés. Viví la adrenalina con Nachos Bike, bicicletas de todas las marcas, Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia, Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Las chicas Trek estuvieron por Córdoba, hicieron un campamento de fin de semana en el Valle de Punilla. Más de 100 exponentes de la marea rosa de todo el país participaron de charlas, talleres y rodadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el 17 de marzo Tenemos la segunda fecha de campeonato Suquía-Sanaez Rural Bike en Honcativo 17 de marzo Lugar de concentración Agrupación Gaucha Canario-Peralta Ruta 9 Kilómetro 630 Las inscripciones desde las 9 de la mañana Largada a las 11 de la mañana Todas las categorías Premios en generales Habrá también un esmerado servicio de buffet El contacto para las inscripciones Es el señor José Giyomi De Giyomi Competición 17 de marzo Rural Bike en Honcativo Para el 24 de marzo se anuncia ciclismo en Belvín Será una gran carrera MTB Atención entonces Agéndelo 24 de marzo Ciclismo en Belvín El punto de concentración de toda la actividad Va a estar en el expredio ENA Habrá categorías promocionales para 20 kilómetros Y categorías promocionales Y categorías promocionales sobre 40 kilómetros Atención entonces Gran carrera MTB Ciclismo Belvín El 24 de marzo Los contactos con Tito Guajardo Al 3537-592-006 Ese es el teléfono de contacto De la gente que está organizando Esta competencia de MTB En la ciudad de Belvín En el expredio ENA Ahí va a estar ubicado Todo lo que tiene que ver con la parte administrativa De esta competencia Las categorías van a comenzar a partir de las 13 horas Decíamos Las categorías juveniles Sub-23 Elite Master A1 Master A2 Master B1 Master B2 Master C1 Master C2 A partir de las 13 horas entonces Comienza la actividad para estas categorías Y las promocionales A partir de las 11 horas Gran premio MTB En Belvín Soy Matías Baudino Ganador del Río Pinto Edición 2018 Los invito a seguir viendo Entre Pedales